Francamente tengo la impresión de que el equipo está entrando, bueno, ya entró desde hace muchos meses, en una dinámica intensa de trabajo. Y lo vemos con todo lo que estamos presentando. A mí me gusta mucho cuando se empieza a generar la creatividad y se empiezan a hacer cosas como esto de los museos, por ejemplo, que son cosas que normalmente no se hacían, o esto del trabajo en conjunto entre la guarnición militar y el Instituto del Deporte. Eso habla de que estamos pensando cómo chambear, cómo trabajar con lo que tenemos y no todo implica recursos. En el caso de los museos, por ejemplo, vamos a pagar algo de diésel, punto, nada más. Eso es todo lo que vamos a pagar. Entonces, y eso le va a acercar la cultura a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Entonces, yo siento que hay una dinámica de trabajo que es positiva y que queremos, que quiero yo encabezar, y para eso trato de trabajar muy duro, para, pues, por lo menos mandar ese ejemplo de trabajo. Y sobre la seguridad, ahorita se los pasamos, yo ya los traigo, ahorita se los paso a Charlie para que se los haga llegar. En los primeros cuatro meses del año hay una baja muy significativa respecto de 2020 y 2021 en el tema del homicidio de loso. Tenemos retos que ahorita seguramente los vamos a abordar, pero sí tenemos resultados concretos, medibles, tangibles en materia de seguridad. Vamos a seguir con todo lo que tenemos programado, que apenas se va a empezar a ejercer este recurso de este año, y eso seguramente nos va, ya les vamos a ir anunciando. Aprovecho también para comentar que vamos a, en estos días debe salir ya, no sé si va a ser adjudicación o licitación para adquirir 100 patrullas, no vamos a arrendar. Había una dicotomía, bueno, había que tomar una decisión antes, no hablo de ahora, antes tenías por un lado que quien te arrendaba las patrullas te las ponía todas de un trancazo, o sea, necesito 300 patrullas, te las daba, pagabas una mensualidad, terminabas pagando mucho más de lo que costaban las patrullas, pero no lo critico, lo entiendo desde la perspectiva de decir, pues me dan un servicio financiero porque me ponen 300 patrullas de un trancazo. Y la otra es que comprarlas, terminaremos, por ejemplo, nosotros ahorrando unos 220, 240 millones de pesos, pero tiene un inconveniente que no te las entregan todas de trancazo. Pero ahora resulta que gracias a la pandemia los arrendadores han perdido esa ventaja. No hay, con los que estuvimos explorando, dos o tres empresas nos hablaban de entregarnos las 300, a lo mejor en julio, finales de julio, finales de agosto. Entonces dijimos, a ver, tenemos presupuestados 17 millones de pesos por año, pues vamos a comprar, entonces ya vamos a comprar 100, y yo creo que este año estaremos comprando 150, van a ser ya del municipio, y esperamos completar las 300 el próximo año. Entonces va a ser más económico, entiendo el problema que tienen seguridad pública y seguridad vial, porque sí hacen falta, pero bueno, es una realidad mundial el tema de la escasez. Entonces, pero ya, parece que ya contactamos las primeras 100. Para dar otro dato rápido, perdón por extenderme, en noviembre, diciembre sacamos una licitación de pick-ups para parques y jardines, y nadie se registró por este problema que hay.